¡Qué terrible, loco! Parece que no pegamos una. Tom Hiddleston ha decidido dejar de ser Loki. Y sí, esas lágrimas que sentís ahora mismo están completamente justificadas. Prepáremonos para el duelo porque no va a haber temporada 3 de Loki, tampoco va a haber Thor 5, el universo cinematográfico de Marvel está al borde del colapso. ¡Oh, la humanidad, señores! Pero no te preocupes, querido fan inconsolable, porque no voy a soltarte ningún spoiler de la temporada 2 de Loki. ¿Quién necesita spoiler cuando ya estamos llorando por la conclusión épica de 14 años de la vida de Tom Hiddleston? El último episodio fue tan genial que probablemente debería considerarse un patrimonio cultural. Muy buena gente, espero que la esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. ¡Hola, ¿qué tal? Loki, la joya de la corona en Disney+, ahora enfrenta un futuro incierto. En un mundo lleno de escritura de baja calidad en el MCU, Loki brillaba como una estrella en el firmamento, pero ahora, ¿quién iluminará nuestro camino? Favreau, Widom, Goon y los rusos han abandonado el barco y ni siquiera Kevin Feige, el supuesto arquitecto maestro, puede salvarnos de este naufragio narrativo. Y hablando de naufragios, Tom Hiddleston se ha liberado de las cadenas de las huelgas. Así que, buenísimo, ahora finalmente podemos escucharlo a hablar de Marvel en The Tonight Show de Jim Fallow. Ese titán del periodismo le preguntó sobre Deadpool 3, le preguntó sobre Secret War y por Iron Man. Pero, ¡oh, sorpresa! Tom se desvió del tema. Cuando se le preguntó si la conclusión de Loki prepara el terreno para Deadpool 3 o Secret War, Tom respondió con la sutileza de un elefante en una cacharrería. Sé que están haciendo Deadpool 3, dijo. Están dejando todos boquiabiertos, todos así como súper sorprendidos, pero Jimmy Fallow, ese maestro del periodismo incisivo, tuvo que recordarle que no era la pregunta. Después, Hiddleston soltó perlas de sabiduría sobre el tiempo, el multiverso y sus habilidades de desplazamiento en el tiempo, quien necesita explicaciones coherentes cuando puedes tener respuestas vagas que despiertan aún más preguntas. Y, por supuesto, mencionó la muerte, ese concepto tan trivial en el universo Marvel. ¿Morir? Bah, es solo una pequeña inconveniencia existencial. Pero, espera, ¿los Vengadores podrían regresar? Rumores recientes sugieren que Robert Downey Jr. y Johansson podrían hacer un comeback. Sería tan irónico como un chiste malo como los que yo hago, ¿cierto? Loki es uno de los villanos originales. Ahora podría ser el salvador de los Vengadores. Si eso no es poesía cósmica, no sé lo que es. El MCU llora la pérdida de su Loki, mientras nos preguntamos si Tom Hiddleston ha dicho adiós para siempre. Pero, como dice el propio Hiddleston, Loki es la conclusión de 6 películas, 12 episodios y 14 años de su vida. Y nosotros, los espectadores, solo podemos decir, gracias por tanto, Loki, te vamos a recordar con cariño, aunque no sepamos si morir es realmente una pregunta existencial. Hasta la próxima resurrección, querido Dios del engaño. En fin, gente, hasta acá el video se llevaste hasta el final. Muchísimas gracias si te gustó. Dejanos un me gusta que nos ayuda un montón y un comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rato y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau. Chau.